Es necesario que el presidente Balaguer sepa que la familia dominical está viviendo días de angustia suprema, de tristeza continua y de dolor que no aminora. Por todo ello, desde esta tribuna de sinceridad y de decencia, en nombre de Unión Civil Nacional, yo le pido al presidente Balaguer que diga, basta ya. Por Dios, presidente Balaguer. Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de Viriato Fiallo, quien fue un médico político dominicano y opositó al régimen de Trujillo y participó en las primeras elecciones libres después de la caída del régimen. Así que, mi gente, acompáñenme. Viriato Alberto Fiallo Rodríguez Viriato Alberto Fiallo Rodríguez nació el 28 de octubre del año de 1895. Fue un médico y político dominicano. Era sobrino del escritor, poeta y político Fabio Federico Fiallo. Viriato se graduó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo su título de médico cirujano. En 1932, fue fundador y miembro de filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entre los años de 1934 a 1946, ejerce la medicina y dicta conferencia médica y filosófica. Viriato Fiallo fue un gran opositor del régimen de Rafael Leonida Trujillo, por lo que fue encarcelado varias veces. Bueno, vamos a comprar... No, mejor yo creo que voy a comprar un girasol, porque es que tengo que andar mucho a pie y se me puede deshojar las rosas. Saludos, buen día. Yo quiero un girasol, por favor. A ver, que esté bien bonito ahí, como usted. Hola, tú. Que esté bonito como usted. Yo no, salvo ahí listo. ¿Cómo, por favor? ¿Cómo usted se considera? ¿Esta tú quieres? Ese está ahí. ¿Esta? Sí, está bien ese. Pero mochale un ching el tallo, ¿yó? Ahí. Un ching más, un ching más para arriba. Ahí está bien. Ese tú estás más enamorado. ¿Qué es? Sí, ahí. No, no, es para visitar un difunto. Sí. Sí. Bueno, mi gente, mira, llevamos este hermoso girasol, porque hay que, de verdad, voy a caminar mucho a pie y si llevo las rosas fácilmente se me puede deshojar. Así que, aquí vamos. Bueno, ahí veo, señores, que esté el amigo de ustedes y amigo mío, el coquero. Vamos a pasar por allá ahora. Ya lo sé, el ve que está ahí. Pero luego de la caída del régimen trujillista, fue exaltado por su lucha y conducta impoluta. A raíz del ajusteamiento de Trujillo, fundó la Unión Cívica Nacional como un movimiento apartidista, con el objetivo principal de la salida de los Trujillos y sus relacionados. Pero en poco tiempo pasó de movimiento a partido político. Con mira a las elecciones presidenciales de 1962, Viriato Fiallo, como presidente del Movimiento Cívico Nacional, dirigió un emotivo discurso, instando al pueblo a rechazar la política de Joaquín Balaguer. Ay, 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 mi gente, mire con quién me encontré aquí. Con el coquero. Ay, 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 ay. Ey, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, caballero. Cuidado, ey, pero yo chocando en la mano. Cuidado, oye. Dígame a ver cómo se siente hoy. Está muy bien. ¿Eh? ¿Le está yendo bien hoy? Mándale un saludo a la gente que siempre lo saluda, porque salude, salude. Saludando, saludando a todos, señores. Bien, ustedes están adelante y adelante, siempre, siempre con nosotros. ¿Y cómo va la venta? Está irregular, más o menos. ¿Han explicado lo de la comida ya? Seguro que sí. Si yo salgo de la casa, pico la comida. Una cosa, vamos a hablar algo de sus inicios como coquero. Cuando usted decidió ponerse ese delantal, usted no se sintió cómodo, porque el primer coquero que yo conozco con delantal es usted. El primero, el primero que he visto. Es como un delantal. El problema es que yo me pongo eso. No, he hecho a perder que está abajo. Y tengo el de arriba. ¿Pero usted no se sintió raro el primer día? No, no. Ella dice que no le gusta el agua de coco, pero si es que usted se la da, ya se la bebe. Pues que venga. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted dice? Que venga. ¿Eh? ¿Usted le serviría un poco bien frío? Seguro que sí. Bueno, a la chica colombiana, Mari, Merita Mayo, aquí está el coquero. Mándale un saludo a ella especial. Saludando a la joven para usted. Salud especial para usted. Salud especial para usted. Ah, bueno. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eh, dígame. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? No, no. Yo dejo que iba a decir. ¿Qué se siente conmocionado? Que lo salude. Agradecido por acordarse de mí. Señores, miren quién tenemos aquí. Miren quién tenemos aquí. Ese es un seguidor que viene. ¿De dónde tú vienes, mi hermano? Desde New Jersey, pero estoy dominicano. New Jersey. De verdad, yo no esperaba conocerte. De verdad, yo fue una pura coincidencia que yo iba a venir para acá. Voy para este lado y me dijiste que iba a estar aquí. ¿Y el señor ahí es tu padre? Ese es mi papá. Estaban visitando. Señor, ¿cómo está? A su orden. Ah, bueno. ¿Y el nombre suyo? Félix Vestances. Es libertanza, es ok. ¿Y cómo se porta este hombre? ¿Cómo se ha portado? Maravilla, maravilla. ¿Es un buen hijo? Sí. Dígalo. Ah, bueno. Súper. Mi hermano, ¿qué tiempo tú tienes viendo los videos de Real Belén? Bueno, yo tengo más de un año. Desde que tú iniciates con la pesca de cangrejos. Que fueron muy jocosas, muy divertidas. Y después de ir viendo tu trabajo, concerniente a los, visitándolos a los cementerios. Y déjame decirte que es un contenido muy nutritivo, porque al mismo tiempo, los que no conocen las personas que han fallecido, grandes figuras públicas, tienen el privilegio de conocerla, su obra. Me he visto muchos merengueros, políticos, también muchos líderes de la milicia, como la última tumba que visitaste, el general Inbel Barrera. Seguimos fielmente a tu trabajo. No, 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 de verdad se le agradece. ¿Y el coquero? ¿Tú lo conocías? El coquero es una figura pública. Ay. Tiene su público. Míralo ahí, que siempre lo saluda. Sí, de verdad. Con su hermosa sonrisa. Así es. Muy amable siempre. Mira, los mejores cocos de la zona están aquí. Sí. Así que vamos a darle entonces. Usted sabe, el mío me lo pone con un tierno, así usted sabe. Ah, con vaso de hielo. No, no, con vaso de hielo. No, como yo siempre me lo doy. No, pero también te puedo poner un sorbete. No, no, el sorbete, usted sabe que hemos hablado de los sorbetes. El hombre, don, usted que es un hombre ya probado, hecho y derecho, ¿usted cree que un hombre que tiene que chuparse, beberse un agua de coco con un sorbete? Diga, no, el hombre no se pega al coco pegado así. Que se le mojen los bigotes. Que se le mojen los bigotes. Diga, con un sorbete, ¿verdad? Así es que es bueno tomárselo. Así es. Bueno, pues vamos a darle entonces. No, 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 pero usted no es tan fácil. Bueno, mi gente, mientras ellos hablan y quedan de acuerdo, miren lo que yo me voy a tomar, miren, mi gente. Miren esa agüita de coco, miren. Ay, coquero, se ve bien famoso. Bien famoso. Que tiene seguidora desde Colombia. Sí, de Colombia y de Estados Unidos. Ay, sí. Póngase para acá, padre. Sí, sí. Bueno, en plena faena, en plena faena. Eh, mire, despídase de la gente ahí que yo voy a llegar, usted sabe. ¿A qué se va? Sí, tengo que irme ya. Saludos para todos otra vez. Como siempre. Vamos, hay que seguir humilde como siempre. Así es. Trabajando. Y me cuenta que usted ya lo conoce, la gente ya. Ya. Está famoso. Así es. El coquero más famoso, mirenlo ahí. Ya. El único que usa un delantal. Bueno. Nunca hubiese visto un coquero con delantal, de verdad. Ah, se la vieron. Miren, la flor mía está allá arriba, arriba del agua, güeyo. Cuidado, usted siempre quiere que se me olvide. Oye, oye, oye. No, no, mirenlo aquí. Eh, hablamos ahorita. Está bien, está bien. ¿No te sabe? Hermano, un placer. Igualmente, hermano, encantado. ¿Cómo tuvo el agua de coco? Buenísima, riquísima. Le recomiendo que todo el que venga aquí a Cristo Redentor, parece donde el coquero para que te tome su repetivo coca. Bueno, el don se bebió la de, mirenla ahí. Dígame, a ver, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Se refrescó bien? Sí. Mándale un saludo ahí a la gente en Real Belén. Un saludo especial para todos. Aunque no lo conozca, háganse de cuenta que me conocen. Ah, ok. No sabe de nada. Ok, pues ya te sabe. Viriato Fiallo era odiado y temido por las familias ricas, que habían sido favorecidas por la dictadura de Trujillo, y pensaban que en un gobierno de la Unión Cívica se podría desatar una especie de ira contra todo lo que fuesen vinculados al trujillismo. En el año de 1962 fue candidato presidencial por la Unión Cívica Nacional. En dichas elecciones fue derrotado por Juan Bosch. Renunció como presidente de la Unión Cívica Nacional y se retiró de la política por haber fracasado. En el año de 1963 sufrió un atentado con un artefacto explosivo mientras se encontraba en su casa, del cual salió ileso. Rechazó a los expresidentes Joaquín Balaguer y Salvador Jorge Blanco la orden del mérito de Duarte Sánchez y Mella, alegando que los deberes ciudadanos hacia la patria nunca deben ser galardonados. Viriato Fiallo falleció en su residencia el 4 de octubre del año de 1983 a los 87 años de edad. Mi gente, ya somos 50.000 en el canal de YouTube. De verdad, de verdad, me siento muy bien y gracias a todos ustedes por el apoyo. De verdad, que el trabajo que estoy haciendo lo hago con mucho amor y veo que realmente me están apoyando y les gusta lo que hago. Así que este es el principio, si Dios quiere, para seguir haciendo más trabajo para llegar más lejos. Así que mi gente, gracias de verdad, muchas gracias. Y nada, seguir haciendo lo que me gusta hacer. Así que gracias de verdad. Saludos. Hey muchachos, ¿cómo estás? Ahí no entres ahorita, aquí en esta zona 6. Ah, sí. Dime a ver. Oh, bien, gracias a Dios. Aquí ha visitado la tumba de Viriato Fiallo. Ah, es que está ahí. Sí. Aquí déjame llegar. Mi gente, aquí llegamos. Aquí llegamos a la tumba de Viriato Fiallo, miren. Aquí está toda su familia. Por eso allá abajo, eso es un sótano. Eso lo abren. Pero miren aquí donde está su lápiz. Miren, mi gente. Ahí dice Viriato Fiallo. Nació en octubre. Nació el 28 de octubre de 1895. Y falleció el 4 de octubre de 1983. O sea, el mismo mes que nació, ese mismo mes falleció. Está sepultado aquí. Este que está aquí arriba, yo creo que fue, pero que no me cuadra la fecha, pero tiene el mismo nombre. Fabio Fiallo, quien fue un poeta y escritor. Pero como que la fecha no me, como que no me cuadra, porque el otro era una fecha más antigua. Me parece que falta otra. Será esta que se quitó esta lápida de ahí que falta ahí. Como ven, señores, esto parece, esto es un subterráneo. Se lo detapan aquí. Y eso lo mueve. Y ahí debajo, entonces, sepultan las personas. Se puede observar aquí, miren todas las, miren todos los nombres de las personas que están enterradas ahí abajo. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Bueno mi gente, vamos a dejarle el girasol que le traímos A Viriato Fiallo Que hay muchas personalidades Que fueron importantes En la sociedad dominicana De esa familia de los fiallos Pero vamos a ponérselo Vamos a ponérselo así Ahí vamos a ponerlo De este lado Ahí vamos a dejarse Viriato Fiallo fue un gran opositor De régimen Trujillita Por el cual tuvo preso Varias veces Está sepultado aquí En el cementerio Cristo Redentor En Santo Domingo Hey hermano, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios ¿Cuál es tu nombre? Hombre mío, Jeff ¿Cómo? Jeff ¿Qué tiempo tienes tú laburando aquí? Cinco años Cinco años ¿Y tú sabías quién es que está sepultado ahí? Viriato Fiallo ¿Cómo que se dice yo? ¿Usted es un presentador de televisión que está enterrado? No, no, no Viriato Fiallo no Viriato Fiallo fue un médico Fue médico y político dominicano Yo pensé que era presentador de televisión No, ese todavía no ha fallecido René Fiallo no ha fallecido Lo que pasa es que los nombres se parecen todos casi ¿Vienes aquí a visitarlos aquí? ¿O a traerles flores, la familia o algo así? No, no, que no vienen en casa ¿No vienen? Es mucho, hay como cuatro años que no vienen ahí ¿Cuatro años? ¿Más o menos? Cuatro años, pero hay casi cinco Ah bueno, porque es una familia como bien larga, bien grande Sí, son muchos ellos ¿Y cuál es tu labor? ¿Qué tú haces aquí? Oh, limpiar tumbas Ya, lo que aparezca ¿Limpiar tumbas? ¿Qué más aparte de eso? Oh, haciendo cenichos Ah bueno, tú también haces construcciones aquí Lo que aparezca uno hace Ah bueno, mándale un saludo ahí a la gente de Real Belén ahí Saludos para esa gente ahí, para esos seguidores ¿Tú ves el canal? ¿Tú ves los videos? O acá a rato Ah bueno Vi la entrevista ahí, que te hizo zona cinco esta mañana Esta mañana ahí la estaba viendo ¿Tú Martín? Ah bueno, verdad, gracias, gracias por verla Y sabes que ya somos 50 mil seguidores, gracias a Dios Gracias a ustedes Estaba viendo ahí, eso vi esta mañana Bueno, pues nada, despídete de la gente ahí de Real Belén Saludos ahí para la gente de Real Belén ahí Ok hermano, gracias Saludos para José Antonio Cruz Jorge Mazara Sara Grullón Dana Franceli Maite Supervisor Territorio 8 Braulio César Ayrodhi Matos Alexander López Negi Rubio Nilsson RR Gaviota Dominicana Aliana Sánchez Huacar Francisco Carlos de Jesús Juan Rodríguez Eduard Portorreal Guillermo de Rosario Yubere Ferreira Y a Carlos Alberto Sosa de la Junta Central Electoral Hermano, ahí está su saludo, que lo dije mal la otra vez Mi gente, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar like, comentar y compartir Así que mi gente, chao chao Chao.